Hola amiguines, les cuento que son en este momento las 1 y media de la tarde y como podrán ver estoy allí en pijama, sentada en esta mesa y no estoy ni estuve en el gimnasio ay amiguin, la verdad es que me dio flojera en la mañana pues puse la alarma muchas veces hasta que desperté bien a las 11 y si yo quisiera ir al gimnasio a las 12, a esa hora ya debería estar tomando mi desayuno entonces a esa hora como que desperté, dije ya, me levanto al tiro a tomar desayuno pero me puse a mirar el teléfono y me paré de la cama como 20 para las 12 hacerme el desayuno, me comí mi avenida, mi cafecito y todo eso y después dije ya no importa, me voy a relajar y voy a ir al gim de 1 a 2 pero después eran las 12 y algo mientras estaba tomando desayuno y ya era tarde también, entonces dije hoy sí voy al gim, ahora voy a correr y apurarme y hoy, y aparte estaba subiendo el vlog de ayer que anoche, les iba a contar que anoche me pasó algo muy gracioso el último que les grabé, después lo tuve que pasar al computador y se demora un poco en subirse y meterlo al editor porque lo que grabo con el celu siempre como que pesa un poco más y el computador como que le cuesta un resto no, pues mientras estaba haciendo eso, me puse a ver TikTok, así el algoritmo de TikTok me estaba tirando mucha gente japo que hacen vivos realmente, las sugerencias en el 4U yo lo aprieto, entonces miro un rato y ahí acacha que eso es atractivo para mí entonces me lo está tirando más seguido, de hecho acabo de ver uno recién y anoche me tiró un niño ¿no lo apriete? y era un niño que se llamaba Mukai, tenía 19 años mira, si le saqué toda la película, estuve mucho rato mirándolo yo creo que eran como, debe haber sido más de media hora que lo estuve mirando porque eran las 2 de la mañana, eran las 2 y media y yo ahí haciendo el video me dio mucha risa porque el niño era muy tierno y leía todos los mensajes que la gente le ponía y la gente le escribía en inglés, en español, incluso en otros idiomas ponían así como, di mi nombre o salúdame, please, no sé, tonteras así y yo le puse, yo le puse saludos de Chile, le hablaba en inglés le pregunté si le gustaba Arashi le puse, I like Arashi, do you know them? y él me dijo que sí, se puso a cantar y me puso, you are my soul, sorry se puso a cantar la canción de Arashi y yo así, ahhh y después le puse, I see my dream y empezó a hacer así ay, me dio tanto gusto era muy adorable el niño, era muy tierno todo súper bien, las niñas le escribían así como por favor, sé mi novio, te amo no sé, niñas de, ah, de México también no me decía México, Mequiscu creo que así lo pronunciaba su pronunciación era muy adorable en español como que él repetía todo le decían hola o quieres ser mi novio era muy tierno hasta que de repente empezaron a llegar los chilenos me di cuenta a decirle cosas ordinarias y yo así como, pucha niño, él no sabe, pobrecito y la gente le empezó a decir a esta gente así como oye, no le digan eso pero fue un ratito menos mal que estuvimos mucho rato conversando ah, estuvimos conversando él era muy adorable Ricardo decía thank you, thank you porque le decían que era muy cute que era kawaii que era lindo y él decía lindo, lindo y ah, era muy tierno y yo moría todo porque él conocía a Arachi y bueno, después de eso por fin terminó él terminó de hacer su video y ahí por fin terminé de editar y exportar el vlog cuando ya me acosté estaba listo pero ya era muy tarde como para ponerme a subirlo así que dije ya, lo subo mañana y hoy día cuando desperté tenía que haberme parado y haberme puesto a subir al tiro pero no pasó así que recién cuando me serví el desayuno y me seté ahí lo puse a subir y ya se demoró un poco y estuvo listo como a las doce y media como casi yendo para la una lo publiqué pero bueno, eso fue mi noche y entonces en este rato estaba aquí me puse a ver un vlog mío antiguo porque estaba revisando los videos anteriores y me lo tiré como de sugerencia a YouTube y estaba viendo un video del 2016 donde yo hablaba muy mal como que todo el rato me costaba mucho hablar sentía como que ahora hablo y hablo así como me sale natural pero ahí como que me salía extraño lo otro es que grababa muy mal y editaba muy mal porque yo estaba con la cámara y la movía y empezaba a grabar y la movía para allá y todos esos pedazos así como de súper movimiento no lo cortaba qué pésima yo que he hecho que pegaba todos los clips nomás y listo y ahora lo que voy a hacer es ir a ducharme arreglarme yo que he hecho que me voy a maquillar un poco voy a terminar de ya cuando salí y lo que yo creo que voy a hacer ahora es ducharme arreglarme voy a aprovechar de maquillarme grabar algunas cositas ya que no salí y no creo que salga ya el día de hoy cocinaba acerca para almorzar y eso va a ser mi día sábado como que en un momento pensé en salir a dar una vuelta quizás como para el lado de la playa como solamente a caminar pero no sé porque me gustaría mucho ir a lugares a grabar más videitos así como de lugares cafetería y a comer pero he comido mucho he comido mucho este último tiempo saliendo a grabar esos videos que el cafecito que el chocolatito que el pastelito y toda la cosa y ahora más encima en el Madrid que comí alto ayer que fui a tomarme dije voy a tomarme un polo café y me iba a comprar una galleta vegana que quería no vegetariana que quería probarla en Starbucks no había lapido y me dice se acabaron y yo así como ay que quiere otra cosa y como que igual tenía hambre y no había ninguna cuestión chica y lo más barato era una dona también comiendo una dona con chocolate ay ya porque eres así así que no mejor si estoy en la casa no como cosas extra eso es lo mejor aquí está llegando como el sol full a esta hora se está poniendo me veo full naranja todo el rato o hay veces que me veo muy blanca no yo creo que ahí parece que mejoró la cosa miro todo el rato para allá porque está el visor de la cámara debería mirar aquí estoy ya mareada porque llevo mucho rato sin lentes porque me hice este maquillaje hoy día no sé quise hacerme algo diferente más que nada para mostrar la paleta que es la que me mandó NYX hace un par de semanas por la colaboración con la serie Sex Education se la mostré la otra vez es bastante pigmentada entonces dije voy a intentar hacer como algo más gráfico y funcionó lo hice así solamente con la brocha y el producto no le puse bueno me puse un poquito de primer igual encima del párpado pero muy poco no utilicé fijador ni un gelsito nada deja el color así al tiro así que bien y no me he puesto los lentes para hacer nada entre medio de todo lo que hago porque me lo puse un rato me lo hice el maquillaje y almorcé y después seguí terminándome la cara y todo pero como tengo las patitas los lentes aquí como que se me anduvo corriendo un poco el verde entonces por eso no me he puesto los lentes y ya me siento como me está como empezando la cabeza como doliendo un poco los ojos y eso me pasa cuando estoy mucho rato sin lente donde estoy forzando la vista porque de verdad no veo nada por eso ya venía como a mostrarles el maquillaje antes de que se muera porque ahora me voy a poner los lentes de hecho se me acabó la pila del celular y ya lo voy a dejar recargar y voy a guardar todo porque me saqué unas fotitos hice unos mini videos para tiktok espero poder subirlo después también al instagram si no síganme en tiktok también para que vean ahí mis cosas aprovechar un poco este maquillaje para ahí hacer algunas cositas y había pensado hacer como un reel de ropa pero ya fue o sea el sol ya se está poniendo tendría que haber sido temprano y estuve muy tarde arreglándome y toda la cosa así que bueno filo igual hice otras cosas así que voy a aprovechar de editar esas cosas para que mi celular no esté tan colapsado en memoria me gustó el maquillaje está bonito qué opinan ustedes cuéntenme ahí en los comentarios si es que les gustó y además que me dio hambre voy a tomar un yogur o algo así ahora porque hace calor está bastante abrigado el día me puse este crop que ah este crop no se lo había mostrado es de corona es como si fuera así medio tejido la tela sí sí es tejido y este fue una de las cositas que cambié la semana pasada creo que algo les comenté está bien bonito y también venden como el suetercito como chalequito no, no cardigan digámosle porque también es cortito este es bastante cortito es como peto está bastante bonito me gustó tiene un un calce bonito y no se me anda cayendo porque la tirita de acá es más gruesa así que good los puse hoy día para sacarme la foto como era celeste combinada un poco con el maquillaje pero ya voy a poner los lentes porque de verdad me molesta ya los ojos hola amiguinés día domingo está bonito el día es súper tarde en todo caso van a ser las 6 un cuarto para las 6 y yo voy saliendo les quería mostrar como después les hablaré de qué fue mi día y todo eso que hice temprano pero primero quería mostrarles cómo se ve la super camisa vestido puesta que les hablé tanto el otro día y me encanta siento que armé un outfit bien bonito me encantó combina súper bien con este crop celeste más encima y no sé por la cartera con el joy gay beige también jeans denim oscuro y me puse zapatillas blancas porque también tiene como algo medio azul como que siento que combina todo súper ok y me gusta y ahora en realidad lo que voy saliendo es que me quiero ir a tomar un cafecito un café helado pero mejor que el que me tomé el otro día que como les dije no me gustó o no sé si no les dije pero bueno quería ir a starbucks esa era mi idea al de san martín así caminar y no sé qué pero como ya es tarde mi idea era haber salido como a las 5 máximo entre que voy caminando y todo porque no quiero caminar rápido pero me atrasé en almorzar almorcé súper tarde hoy día también en todo caso y a diferencia del día de ayer y la otra idea es ir a un café que está aquí en el centro que sería como más rápido en el camino decidiré me voy a ir por el centro de todos modos y voy a ver cómo está ahí y me voy a dar cómo está el clima porque si está fresco yo ahora siento mucho calor acá en el depo porque está en la parte que llega todo el solcito si está fresco voy a ir a la rápida por aquí cerca llevo mi bolsa de harachi para las compras porque la idea era a la vuelta pasar al supermercado esa es como la idea de la salida de ahora así que outfit para el supermercado finalmente me vine para acá para los ponientes a Starbucks pasé por el otro café donde quería ir pero estaba muy muerto y aparte que llegué muy rápido entonces dije no va a pasar no caminé nada no me demoré nada de hecho relativamente camino un poco rápido ahora estoy medio cansado hace calorcito igual me dio calor de hecho con la camisa y son las 8 un cuarto aquí es las 8 un cuarto 18 un cuarto o sea las 6 y 15 minutos y ya vengo aquí llegando casi a 5 ponientes que es donde está el Starbucks el San Martín vamos a ver esperemos que no haya mucha gente y que haya lugar para sentarse porque eso es lo que quiero mi idea es tomarme un cafecito sentarme un rato a editar videitos y aquí en el Sanú y de ahí caminar al centro y después ir al supermercado y a la casa ese es el plan mi mamá que puse mi choque que me compré la semana pasada con Quillota en los chinos que me combina con la cartera y lo compré y lo encontré ya el mismo que había visto en el chino de Quilco y fui la otra vez con mi amiga y esa vez estúpidamente no la compré mi amiga después me lo fue a buscar y no estaba así que el otro día lo piqué uno solo en el último ahí en Quillota así que me lo traje al tiro me encanta porque está ideal para ahora que hace calor está para toda la cara sí pero no sé siento que se ve como hondero con todo el áudito incluso la mascarilla me da su toque he vuelto a casa amiques estaba súper rico el día estaba pensando por qué no estuvo así de bonito el día el día del matri porque imagínense llegué acá yo sea llevé un chaleco un suetercito para ponerme encima ni siquiera me lo tuve que poner porque con la camiseta anduve súper bien no hacía frío ni viento ni hoy como el otro día de hecho pasé al supermercado de vuelta resultó el plan aunque tuve que pasar al otro porque el líder ya estaba cerrado donde caminé y me demoré al final estuve hasta como las 7 y media en el Starbucks y editando videitos logré hacer el plan también ese y de ahí me vine a caminar de toda la cosa pero ya estaba cerrado así que después pasé al otro igual logré comprar algunas cositas igual mañana voy a pasar al líder porque necesito comprar waffles ay me duele la boca de una manera se acuerdan que el otro día les dije que tenía un afta se me había quitado pero hace una semana me mordí dos veces dos días en el mismo lugar y ahora tengo aquí uy me duele mucho como que por eso hablo medio raro no sé si se habían dado cuenta como que no abro bien la boca o como que la abro de un lado así como que acá no quiero abrir ay no les conté que hice en el día la mañana me desperté hoy día tarde y desayuné como al mediodía de nuevo pero me paré y me motivé a hacer cosas más temprano no como el día de ella que no se acuerdan que eran como la 1 y algo todavía estaba sentada y me maquillé así rápidamente el que maquillaje que me hice hoy día es como verdecito me quedó bien bonito yo sé que lo hice así como muy a la rápida me gustó con la paleta de Baby Yoda de Colourpop y grabé algunos videitos también para el Instagram uno que voy a subir ahora mismo un reel y funcionó todo bien como que anduve más productiva el día de hoy más rápida y después tuve como una tarde de jardinería antes de salir porque estuve limpiándole las hojitas a varias plantitas rellé de nuevo había regado hace poco no sé cuántos días atrás parece que el día que volví de Quillota debe haber sido como martes pero ahora como hace más calor hay que regar un poquito más seguido hice ahí la prueba de el palito y varias estaban secas así que agüita y lo otro es que hay una que le puse remedio porque me preocupó que hace días la vengo viendo con unas manchitas se las voy a mostrar aquí está esta plantita yo estaba se acuerdan que estaba muy contenta porque tenía esta hoja de las nuevas que incluso es la más bonita la más grande la que tiene las tres hoyitos y todo así como más madura pero no sé si se nota tanto aquí en cámara y con la oscuridad de la noche no puse la luz del lado de acá pero si ahí se nota ven tiene unas manchas blancas y no debería ser así la hoja debería ser verde verde yo al principio cuando están recién abiertas la hoja sale como más clarita verdecito claro porque está nuevecita por ejemplo esta es una de las más nuevas aquí hay una más antigua ven que es verde verde pero esta está con esas manchas blancas y al principio pensé que era eso que estaba recién madurando pero no y me puse a buscar en google y probablemente tenga un tipo de bicho algún ácaro o algo así decía también que puede tener como hoyitos y si tiene un hoyo por aquí entonces yo dije ya esta planta y por acá hay otra que antes no estaba y como que va por la misma con esas manchas blancas la hoja así que busqué y decía que yo había que ponerle jabón potásico o aceite de neem que es para esos bichos y por suerte yo tenía unos remedios esa vez cuando compré la leca y me regalaron unas vitaminas ¿se acuerdan? que le puse igual a las plantitas de ático me habían regalado también un remedio que es para las plagas y otro tipo de cosas entonces ahí aproveché de usarla y hoy día ahí la rocí con ese remedio que tenía esos dos componentes que yo estaba buscando en google las otras por suerte no se ven que tenga ningún bicho ni nada así que igual voy a preguntar si tengo que ponerle seguido o una vez está bien o no sé no sé si la hoja mejorará o ya fue va a quedar así y puede que se muera lo bicho pero va a quedar así y alguna vez se caerá no lo sé espero que mejore porque no está no tiene nada de malo la plantita no está decaída ni nada solo tiene esas manchas y de hecho tiene una brota nueva que le está saliendo la monstera tenía la hoja así como arrugada así que yo dije a esto le falta agüita y le puse hay que esperar con toda la fe que se mejore ahí esta plantiña buen día lunes y buen inicio de semana mi guinés yo estoy aquí ready ya para irme al gym son las 11 y media serán sí 20 para las 12 esta vez me levanté temprano puse el arma a las 9 y media pero me desperté bien a las 10 miré un poco ahí el teléfono y a las 11 ya estaba terminando de tomar desayuno o sea ya estaba ready estaba así y me demoré un poquito más porque me quedé ahí mirando el teléfono y no me di cuenta cuando ya era a las 11 un cuarto 11 20 y así así que ya me vestí y voy a ir ahora al gym de 12 a 1 después voy a a encontrarme con alguien de una chica de un emprendimiento que me ofreció dulces y vamos a ver qué onda también me llegó un correo de que me había llegado mi cushion que pedía los coreanos esta vez llegaron muy rápido y no tengo planes hoy día de nada en especial no tengo clientes tampoco ni tengo tampoco planes de salir porque hoy día es 18 de octubre y al parecer no estoy segura van a ver algún tipo de manifestaciones y de hecho en todos los locales que he estado mirando como en mi Instagram me aparece así como que hoy día cerramos temprano por seguridad de nuestras trabajadoras y no sé qué entonces prefiero no salir ajá tenía ganas de ir a unos chinos que están para el otro lado pero bueno no yo creo que probablemente hoy día no haga nada ya así como especial y voy a aprovechar de editar y estar aquí en casa de la tarde y ya mañana ahí me saco algún plan así que eso me voy saliendo ahora ya buena tarde es súper tarde son las cinco y media ya pasó gran parte del día fui al gimnasio como les dije me fue bien qué buena que fui temprano porque hoy día como es 18 de octubre yo ya leío que la semana pasada habían puesto que iban a abrir hasta las seis pero hoy día pusieron una nueva foto y decía hasta las dos así que menos mal que yo fui temprano pues fui al supermercado fui al líder por suerte yo llevo una mini bolsa dentro de mi mochila cuando voy al gimnasio se las voy a mostrar cuando yo voy al gimnasio llevo esta bolsa de ni idea que es muy antigua de hecho llega a estar media abierta como si no tuviera otras pero no sé una cosita creo que se las mostré también en un vlog anterior entonces por suerte yo andaba con esta bolsa dentro de la mochila porque tenía que ir al super se me había olvidado no llevé ni una bolsa y tenía que comprar como verduritas y cosas así para la ensalada que ayer no encontré de donde fui así que saqué todas las cosas las metí nomás así directo en la mochila y me sirvió justito mi bolsita para traer lechuga tomate brutas y cosas así que bien y de ahí volví directo a ducharme cambiarme de ropa y cocinar para almuerzar porque tenía mucha hambre y alcancé a almorzar bien y la tele sello y me comí una hamburguesa de lentejas que compré ayer y estaba muy muy rica esa de minuto verde y bueno primero contarles que me duele mucho la boca todavía de hecho había pensado en pasar a comprar un calmafta y se me olvidó se me olvidó estúpidamente donde estaba pendiente de la bolsa y la cuestión le he comprado uno ahí en la ICO que me quedaba cerca pero ya ahora no quise salir porque hasta ahora ya debe estar todo cerrado de hecho decía que el molde líder iba a cerrar a las 5 así que ya debe estar todo cerrado aguantarme nomás porque me duele demasiado tengo los labios partidos se me rompe como que todo ahí mal todo lo que sea comer es una tortura pero le decía a mi mamá que me duele mucho pero el hambre es más grande así que me aguanto el dolor y sobre todo estos que son unos hay que decir alfajores pero la chica en su emprendimiento tenía alfajores que era como lo más grande que por eso dice alfajores Luciana que es el nombre dice alfajores premium doble relleno pero yo lo otro que tenía eran barquillos rellenos y a mí eso me gusta mucho más que los alfajores así que le pedí si pudiera hacer eso y me dijo que sí aquí vienen en la cajita me gustó que la cajita está muy muy bonita viene así con su nombre tenía un sticker se lo saqué pero está el mismo logo que acá también tiene el logo aquí en la bolsa esta venía con un moñito una cintita todo muy bonito y también nos dan un 10% de descuento para quienes digan que llegaron por mí porque dice para tus seguidores tenemos 10% de descuento en todos nuestros productos ya sea alfajores o estos barquillitos pone ahí quería allí esperamos que disfruten nuestros barquillos fueron hechos con mucho amor para ti y aquí está su aquí está el sticker el papelito todo está muy muy bonito muy adorable y venían dos paquetitos de estos barquillos unos más chiquititos y son como los clásicos de este portecito vienen 6 y aquí viene también un paquete más grande que son como el doble de por pero también son 6 así que para la 11 más ratito lo vamos a probar y vamos a ver qué onda y les cuento ese es uno y por otro lado me llegó un paquete de las Coreas en primer lugar vienen aquí unas muestritas que siempre mandan parches de gel para gel bacanes y también viene una mascarilla de la marca Peri Pera y es de mango qué rico pero bueno lo más importante de esto es la compra que viene aquí que es una cushion que hace rato quería comprarme una base en cushion y venía con photocards de unas chicas que no sé quiénes son parece que me suenan por lo que leía en la página que se llama Aespa creo que así no sé si se pronuncia así están muy lindas bellas voy a buscarla googlearla y escucharla a ver qué tal capaz que me haga fan porque ahora soy fan también de las Blackpink ah aquí están ellas miren primeras photocards en mi vida yo sé que la gente que le gusta el Kpop mucho colecciona photocards yo en mi vida como persona que le gustan cosas asiáticas no colecciona de estas de los japos de Villaracho por ejemplo ellos no son de sacar photocards si venden fotos también así como oficiales de ellos de la compañía pero no así en este formato de cartita chiquitita que se intercambian y se coleccionan sino que son como fotos de ellos que sacan de repente bueno sacaban cuando hacían algún video y ahí la gente los oficiales de la compañía sacaban fotos y después las vendían pero nunca fui fan de comprar ese tipo de cosas prefería más los discos revistas cosas así pero bueno eso es un aporte extra a la compra que es esta es una cushion como les dije las cushions son bases líquidas pero vienen en este formato de esponjita húmeda en bebida con el producto que uno lo hace tap y después lo hace tap acá esta es la Gilt Cover Glow Fitting Cushion tiene factor solar de 50 que emocionante y el tono es ginger el que pedí dice 4BO espero que me quede bueno en realidad yo ya había probado el tono en una muestrita que me mandaron misma página de otra compra no de una cushion sino que era de la misma base el mismo tono la misma marca pero en líquida y en formato mate creo que se llama pero esta es en formato glow ya acabado quiero decir no en formato uy que lindo es muy bello que satisfacción está como todo nuevo y perfecto ahí tiene el espejo con su plastiquito aquí está la esponjita uy que siempre quise esto miren que satisfacción todo muy perfecto y esto se abre aquí y aquí viene el producto uy estoy no sé nada viene con un papelito hay que sacarlo no lo quiero sacar todavía porque me da cosita y acá viene ah viene un refill ah entonces yo pensé que venía esto vacío venía el otro producto acá yo no lo colocaba pero parece que no parece que viene al tiro con un refill porque por lo que vi aquí está el producto ya ah ahí está entonces así esta es como la carcasa que es como la que uno compra y aquí está el producto así ahí sí aquí viene el producto la base y toda la cosa porque ahí también está los datitos el color hecho en Corea que dura 12 meses y la fecha de vencimiento también uno lo coloca acá en la carcasita ahí hizo click y está red entonces cuando esto se acabe se acaba ya tengo listo el refill aquí oye que bacán porque así ya tenéis al tiro después se puede comprar el refill solo si no me equivoco ahora cuánto me costó esto no me acuerdo creo que en total me salieron como 32 dólares que yo tuve mucho tiempo pensando en comprar o no porque yo decía me paso de los 30 dólares y aduanazo y toda la cosa pero no finalmente no tocó aduanazo igual le ocupé un descuentillo que hay de repente todos los meses tienen un descuentillo como un código esto ya estaba con descuento encima yo le puse el código y así me refiero a 32 no que me haya costado esto 32 porque esto valía más barato creo que valía 27 pero el envío sale 10 dólares independiente de las cosas que compres si compras 1, 2, 3 o 5 siempre te va a salir 10 dólares el envío que es 9,99 llegó muy rápido se demoró me lo mandaron el primero de octubre creo que el fin de semana llegó apareció ya entró a Chile y ahí con el fin de semana se atrasó en aparecer pero ya llegó bien y bacán porque la última vez que compré acá en los coreanos se demoró un mes y un poquito más la he ido a probar al tiro era mi idea como les comenté temprano pero ya es súper tarde y no quiero maquillarme para después ir a desmaquillarme tengo flojera y aparte que me duele la cara así que lo que voy a hacer ahora es editar quizás vea una serie alguna costiña porque estoy viendo un drama nuevo que pusieron en Netflix que es japonés milagrosamente pusieron un drama actual Japo con gente conocida que yo único de ver muchas series Japo antiguamente se llama Japón Segunde el cambio climático y todo eso es como que sucede en el futuro en 2023 si no me equivoco o 2025 el calentamiento global las placas y no sé qué se supone que Japón se va a hundir con un super mega terremoto y está interesante los capítulos son semanales entonces los domingos creo que los sacan el día sábado de la noche estuve mirando un rato me quedo dormida vi la mitad más del primero y ayer terminé de ver el primero y ya sacaron un nuevo capítulo así que probablemente lo vea y bacán porque a mí me gusta ver así semanal y como esperar no ver todos los capítulos de uno no hacer maratón otro que también tengo pensado mirar con el dolor de mi alma es You la tercera temporada yo sé que mucha gente ya la estrenó hace poquito y que ya la vio porque la gente hace maratones no sé si la quiero ver pero ya vi la una y la dos entonces quiero saber qué pasa nunca me gustó la vi en la primera temporada en su tiempo cuando salió para cachar qué onda y la terminé de ver también así como ya la estoy mirando quiero saber qué pasa quiero saber en qué termina y siempre mi idea fue que por favor que esto termine aquí porque no tenía ni pie ni cabeza para seguir y no puedo creer que ya haya una tercera temporada pero igual quiero saber qué va a pasar y espero que esta sea la última por favor que termine es muy tóxica esa cuestión y ya es hora de once más de las seis de la tarde así que me voy a hacer un batidito aprovechando que encontré unas frutillitas muy baratas en el súper porque típico cuando ya viene la pudrición las bajan así que dije hasta en la mía me las como pronto y como fui al gym voy a tomarle todavía no le pongo pero le voy a poner un poquito de proteína por mientras le puse la mitad de yogur que me quedaba frutillas leche agua y hielo si está súper líquido y ahora le voy a poner la proteína para que espese y encima encima lo mejor que no tengo que comer ni mover la boca cuando me lo quiera tomar en vez de comerme la fruta me la voy a tomar con una bombicha como les dije me duele la boca uy salió caleta va a salir como dos vasos yo creo incluso tengo aquí un plátano que también le quería poner vamos a ver cómo queda con esto le voy a poner el plátano porque me gusta que esté bien espeso le puse mucha agua a la embarré hay veces que me queda muy espeso porque le pongo mucha leche bombilla y lo voy a acompañar con los dulcecitos yummy yummy